Con mi bucana del 21 y con un buen pericaso No tengo problema alguno porque les doy un buen trato Dicen que soy mujeriego y alterado me la paso Me gusta andar en las nubes de vez en cuando me bajo Cuando me aviento un perito al mundo tengo en mis manos Al de aquel que los disfrute que los vicios pa' los machos El movimiento alterado me gusta pero de a madre Me gusta andar arreglado que la diversión no pare Y voy bien acompañado de plebes que no se rajen A todo lo que le pongo yo sé sacarle provecho Si me paso ya ni modo la vida tiene su precio Miente al elemento de todo soy adicto del festejo Que lindo es andar arriba y ver el mundo hacia abajo Que chingona está la vida entre desmadre y relajo No sé yo pero la mía nunca por nada la cambió El movimiento alterado me gusta pero de a madre Me gusta andar arreglado que la diversión no pare Y voy bien acompañado de plebes que no se rajen No sé yo pero la diversión no pare